Música ¿Qué tal están? De nuevo hablamos de turismo, cuanto precisamente falta un día para que oficialmente empiece el verano y hoy lo hacemos de la mano del sector privado, en este caso de los hoteles y que mejor manera que hacerlo con el presidente de la Asociación Hotelera de Gandía y la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Quería comenzar comentando cuáles son las perspectivas que vamos a tener este verano, después de dos años muy inciertos con la pandemia por medio, todos lo saben ya, ¿qué nos va a deparar este verano? ¿Va a ser tan bueno como dicen? Bueno, en términos de ocupación, sí, en términos de ocupación va a ser un verano bueno, pues estamos viendo que hay una demanda que está reservando, que está reservando con una cierta anticipación, no es lo del año pasado. El año pasado, digamos, que al estar la comunidad autónoma cerrada prácticamente hasta el mes de junio, pues hasta que no llegó el mes de junio no teníamos reservas. Luego sí, vino un tsunami que nos arrasó a todos e hicimos las cosas lo mejor que pudimos, pero fue una temporada, digamos, de sprint. Este año, pues sí que estamos pudiendo programarnos un poquito más, pero sí que se espera una alta ocupación. Entonces, en cuanto a esos datos de ingresos y esos datos de ocupación son buenos, nuestras preocupaciones vienen, bueno, pues el excesivo aumento de los costes que estamos sufriendo ya, que empezó ya a finales del verano del año pasado, que ya cuando fuimos a arrancar esta temporada nos lo dijeron los distintos proveedores y que ya por los últimos dos o tres meses está siendo, pues bueno, una cosa absolutamente salvaje. Salvaje. ¿Eso va a afectar o va a repercutir de alguna manera? Entiendo también al final al cliente que es a quien, no sé si van a subir esos precios de los alojamientos. A ver, nosotros al final los precios no nos marca la demanda. Es decir, nosotros no somos un bien de primera necesidad. El producto vacacional o al final es una cosa donde la gente o las familias en este caso, pues ellos tienen su presupuesto para irse de vacaciones. Oye, pues algunos tendrán 300, otros tendrán 500, otros tendrán 1.000 y otros 5.000, el que se lo pueda permitir. En ese caso a nosotros, pues en función de ese presupuesto, quien nos quiera comprar, pues le voy a dar para un determinado número de noches. Pero nosotros no somos un alimento de primera necesidad o el agua o la leche o alimentos de este tipo, ¿no? Nosotros al final, pues somos algo que las familias tienen ganas de disfrutar, afortunadamente, que Gandía es un sitio extraordinario para venir a disfrutarlo, donde hay una calidad profesional con hoteles de más de 50 años de experiencia, ¿no? Pues que indica que, oye, que somos un destino seguro para venir y para disfrutar, pero, pues bueno, eso no quita, pues porque al final si la gente tiene 600 euros y es lo que le da, pues para cuatro noches este año, pues vendrá cuatro noches. Que lo adapte a su economía familiar. Exacto, exacto. Al final, si quieres ir de vacaciones, sí, pero si no puedes ir cinco días, pues vas a cuatro. Pero sobre todo que si yo, oye, si yo vendo a 100 y vendo bien, si yo vendo a 120 y vendo bien, pero igual si subo a 125 ya no vendo. Entonces, el problema de alguna manera es ese, que nosotros al final es eso, o me compran menos noches, o sea, nosotros además con una cosa que es, vamos, prácticamente exclusiva de los hoteles, aunque también podríamos decirlo respecto de los restaurantes, ¿no? Nosotros no es una cosa que una noche de hotel que no se vende se pueda almacenar y la vendo al día siguiente, no, no, nosotros una habitación vacía de una noche se va y ha caducado, o sea, es como una fruta perecedera, quiero decir, o sea, o la consumes en el momento que quieres consumirla o si no se te pone mala y no puedes venderla. Pues una noche de hotel es igual, o sea, si esa noche de hotel no se ha vendido esa noche, ya no se puede volver a vender, no se puede almacenar, no somos, pues bueno, una fábrica que hace su estocaje de productos que quiera vender y que antes o después se acabará vendiendo, ¿no? En este caso no. En este caso pasa el turno. Exacto. En esos buenos datos que me ha comentado, no sé si con esa previsión que ahora sí que hay reservas por adelantado, porque es verdad que en estos casos los otros años era todo más al día con esas restricciones que había que ir analizándolas poco a poco, no sé si con esos datos se atreve a dar cifras concretas, porque sí que se habla a lo mejor de casos de un 90%, no sé si es ser muy exagerado, vamos a ir poco a poco para tener unas cifras que se ajusten más a lo que va a ser el verano. Hombre, a ver, con ciertas reservas, pero yo me atrevería a que vamos a rozar el lleno técnico, me atrevería a decir, ¿vale? Digo con ciertas reservas porque luego el verano es muy largo y pueden ocurrir muchas cosas, pero al final cuando hablamos de lleno técnico pues hablamos de estar por encima del 90% prácticamente todos los días. Luego siempre sabes que el final de mes, algún domingo y tal, pues tienes un bajón de ocupación. Pero bueno, a grandes rasgos yo creo que por norma general vamos a tener unos niveles de ocupación muy buenos, pues aproximados a los que tuvimos en el 18, en el 19, lo que pasa es que bueno, pues con lo que te decía antes, con la incertidumbre que nos va a restar rentabilidad, que al final nosotros después de dos años donde nos hemos comido toda la tesorería que teníamos como empresas, pues bueno, realmente necesitamos que la rentabilidad vaya a ser alta para poder afrontar las reformas, las renovaciones, las necesidades que cada hotel tenga que cubrir posteriormente. Esa rentabilidad que me habla, ¿cómo ha sobrevivido el sector turístico, en especial el hotelero, a estos dos años? Bueno, a ver, cuando nos encierran en marzo del 20, cuando empieza todo esto, se van todos los clientes, bueno, había, pues bueno, yo tengo el ejemplo de mi hotel, pero bueno, podríamos poner otros tantos, ¿no? Era época de la semana de fallas, estábamos prácticamente con los hoteles con una ocupación muy alta y vimos como en un día, pues todos los autobuses, todos los clientes se van y al día siguiente tienes el hotel cerrado y una incertidumbre que, pues bueno, que no sabías por dónde tenías que ir. Ante esa situación, pues hubo quien tiró de recursos propios y hubo pues quien pidió créditos ICO, de estos que fueron avalados por el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, el problema que estamos teniendo ahora es que, bueno, pues lo que te decía, aquellos hoteles que apostaron por tirar con fondos propios, llegaron muy justos de caja a junio del año pasado. Si en junio del año pasado los hoteles no hubieran podido abrir, yo estoy convencido que hubiera habido una cascada de quiebras hoteleras, no solo en Gandía, sino a nivel nacional absolutamente exagerada. Afortunadamente en junio pudimos abrir, la temporada fue buena y eso nos ayudó a poder salvar. Pero ahora que tú tengas una temporada buena después de venir un año donde prácticamente no has ingresado nada, lo único que te lleva es para, oye, pues para aguantar otro año y estar con el cinturón apretado y por eso es importante la rentabilidad este año, para que todo lo que llevamos dos años que no hemos podido hacer en los hoteles y que teníamos previsto en nuestra programación, podamos afrontarlo cuanto antes. Pero por otro lado, aquellos hoteles que pidieron un crédito ICO, esos hoteles tienen ahora que ir a pagar el crédito ICO. En algunos casos les sirvió para financiarse durante un periodo de tiempo, pero también para adquirir un nivel de deuda superior al que tenían en ese momento. Además, como fue justo al principio, pues quizá hay gente que eso le lleva a sobreendeudarse un poco. Ese sobreendeudamiento y esos créditos ICO que fueron avalados por el Estado, el problema que tienen ahora mismo es que cuando se intentan refinanciar o cuando se intentan renegociar con el sector bancario, no se lo admiten. ¿Por qué? Porque si ese crédito lo cambian al hipotecario, lo cambian tal, el banco pierde la bala del Estado y entonces es el propio banco el que debe avalar. Vamos, o debe, digamos, en este caso no avalar, sino quien debe asegurar ese dinero o lo que sea mientras que el hotelero, el establecimiento hotelero, quien tenga que avalar la solvencia. Pero en cualquier caso los bancos no están tomándose a riesgo. Es decir, los bancos lo que quieren es seguir teniendo la bala del Estado sobre ese préstamo. Y entonces eso está llevando a que, pues bueno, se está haciendo una acumulación de pagos financieros en algunas empresas, pues bueno, que obviamente quizá pues tienen que valorar o se les está comiendo lo que decía antes, pues oye, recursos que podrían destinar a mejorar el producto hotelero. O sea, una situación complicada económicamente para ese. Sí, bueno, sobre todo financieramente, ¿no? Sí. Sobre todo financieramente. Entonces, pero bueno, cuanto mejor sea este verano, pues oye, mejor podrán salir. Exacto, mejores garantías tendrán para afrontar esta situación. No sé si se ha constatado en Gandía o en la Safora algún cierre de establecimientos por no poder superar esta crisis. Bueno, yo más que cierres como tal, pues sí que, bueno, pues ha habido algún hotel que se ha planteado la venta o la, bueno, por lo menos ponerse en el mercado a ver si encontraba un comprador. Pues bueno, tampoco me consta que se haya producido esa venta, pero bueno, sí que estamos viendo otras comunidades autónomas, como puede ser Baleares o dentro de la propia comunidad autónoma lo que es Alicante-Venidor, donde sí que se está produciendo esta venta de hoteles. Pues bueno, gente que prefiere ya, pues bueno, venderlo y jubilarse o lo que sea. Jubilarse, adelantar esa jubilación. Sí, 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 claro. O que tiene que hacer un cambio generacional y no quiere peleas entre los descendientes o ninguno se quiere hacer cargo de la gestión y después yo lo vendo y reparto el dinero y ya me quito de problemas familiares o lo que corresponda. Hablando de la nota positiva en esa recuperación que ya vislumbramos, se ha materializado ya en junio con muchas ganas de salir, veo, por parte de estudiantes, como comentábamos, de esos viajes de fin de curso, ¿no? Se ha retomado un poco que ha dado alas al sector este mes de junio. Sí, 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 afortunadamente, pues bueno, o sea, cuando empezó el año fue un año, el inicio de temporada ha sido muy incierto, quiero decir, cuando empezamos fallas, el mes de marzo fue un mes muy malo, muy malo respecto a lo que veníamos y claro, pues fue un ejercicio hombre, abril fue, yo creo que malo teniendo en cuenta que teníamos la Semana Santa, ¿vale? La Semana Santa apenas son tres días para el sector hotelero y entonces, pues nosotros lo que vimos es que fue un mes de abril malo para lo que tendría que haber sido un mes de abril con una Semana Santa en las fechas en que cayó. Y sin embargo, mayo y sobre todo luego especialmente junio, estamos viendo que las ocupaciones están siendo altas, bueno, porque esos grupos de estudiantes, esos colegios que no han podido viajar ni en el 20 ni en el 21, están viajando ahora. Esa demanda, de hecho, pues que sea una demanda alta y sobre todo que donde nosotros les hacemos falta, o nos hacen falta, perdón, estos clientes que son de lunes a viernes o de domingo a jueves o domingo a viernes, están viniendo. Luego el fin de semana en junio sabemos que la ocupación siempre funciona y si encima tenemos un mes de junio tan caluroso como el que hemos vivido, el que estamos viviendo, pues bueno, ya más, ¿no? Porque la gente quiere escaparse de las ciudades para venir a un destino de playa como Gandía. Entonces, en ese sentido bien y bueno, pues esperemos que el año que viene sea igual. Sí, esperemos que dure. No sé si en el sector hotelero están teniendo los mismos problemas que en la hostelería en cuanto a personal, porque sí que vemos en la hostelería que a diario hay ofertas de empleo que necesitan mucha gente. No sé si eso se ha trasladado también al sector hotelero. Sí, sí, sí. A ver, el año pasado yo creo que fue peor, porque el año pasado al ser una temporada tan corta, eso sí que hizo, pues bueno, que cuando quisimos ir o cuando pudimos empezar a contratar y fuimos al mercado había mucha gente que estaba recolocada, pues en centros logísticos, en otro tipo de empresas o estaba percibiendo una ayuda que decía, oye, yo ¿para qué me voy a salir de mi comodidad? Sí, oye, pues si con esta ayuda me apaño, bien que me alemas. Este año al poder ofrecer contratos más largos o actividad más larga, al final nosotros estamos hablando, pues que prácticamente desde el mes de marzo hasta el mes de octubre estamos teniendo faena, ¿no? Bueno, pues sí que nos está permitiendo poder coger más, digamos, más personal que otros años. No obstante, sí que es cierto que esos refuerzos de ahora de verano nos están costando. A mí, bueno, pues hay algunas cosas, bueno, que vas buscando y vas encontrando gente, sí que nos preocupa un poco a todos la actitud que estamos viendo a veces con los jóvenes, que, pues que no aguantan o que te dicen que quieren el verano para ganar dinero y que cuando, oye, cuando expones, digamos, pues bueno, este es el contrato o esto es tal o este es el trabajo que te toca hacer. Son horarios sacrificados que a lo mejor no entienden. Bueno, horarios sacrificados o la faena que te toca, quiero decir, y muchas veces esta gente, muchas veces esta gente, pues bueno, ves que no tiene esa capacidad de sacrificio, ¿no? Que sí que ves en sus padres, que sí que ves en, pues bueno, en la gente más mayor o que tiene más experiencia, ¿no? Entonces, casi nos preocupa más eso porque al final nosotros, los estudiantes, es un núcleo muy importante de apoyo para nosotros en verano. Gente que lo que quiere es trabajar, pues julio, agosto y luego, pues en septiembre, si puede al principio, pues echarnos una mano hasta que baje un poco la ocupación y no estamos encontrando ese perfil o estamos encontrando que nos dura mucho menos tiempo del que lo necesitamos. Se cansan antes de que termine la temporada. Sí, sí, sí. Vamos, incluso el primer día de trabajo están cansados ya. Me centro, eso es por el lado de los profesionales o el sector, me centro en los clientes. ¿Qué tipo de clientes de turistas son quienes nos visitan? Bueno, principalmente público nacional, pues me atrevería a decir que más del 90% del turismo que recibimos es nacional. Quizá ahora en mayo y en junio sí que tenemos pues algo más extranjero, pero tampoco mucho más, pero al final Gandía es un destino que tiene la, pues bueno, es conocido principalmente a nivel nacional, sobre todo el centro de la península, Madrid principalmente, aunque tenemos otras provincias también pues de Castilla-La Mancha o Castilla-León también vienen. Algunos también vienen del norte sorprendentemente y sí que hubo un cierto tirón, pues bueno, de gente de Aragón que antes quizá podía ir a destinos más al norte y que ahora sí que está bajando un poco más y descubriendo Gandía. Pero principalmente es público nacional, en pensión completa y que vienen pues bueno, a disfrutar de la playa y de los servicios hoteleros. Normalmente son familias, sí que es cierto que cuando tenemos, pues como hemos hablado antes, cuando tenemos una situación en la que, pues bueno, las familias igual tienen menos presupuesto, los fines de semana pues sí que tenemos más público de parejas, parejas de todo tipo, condición y oye, en ese sentido, pues mira, nosotros siempre con las puertas abiertas y dispuestos a recibir a todo el que quiera venir. Todos son bienvenidos. En este caso, ¿buscan exclusivamente sol y playa o buscan alguna oferta alternativa, cultural, de ocio? Bueno, yo creo que ellos vienen buscando la playa, o sea, el principal reclamo de Gandía es la playa, pero porque tenemos una playa que Dios decidió regalar a Gandía y que para mí, yo insisto, o sea, yo he tenido la suerte de poder viajar por muchos países y por muchos continentes y la playa que tenemos aquí, la calidad de la arena, pues bueno, la facilidad, la seguridad que da incluso a las propias familias que no tengas un escalón según te metes en el agua, sino que sea una entrada más suave, todo eso nos ayuda a que, bueno, pues que sea un destino pues único, quizá la masificación o quizá, digamos, pues la acumulación de volúmenes en la edificación, pues bueno, en algunas zonas, ¿no?, quizá en la zona más antigua, eso haya hecho que se haya saturado por momentos la playa en verano y que quizá pues no seamos percibido, o la playa no sea percibida con la calidad que tiene. Pero luego sí que es cierto, bueno, pues que todo lo demás puede complementar. O sea, si te sale un día de lluvia, te sale un día nublado y no te apetece ir a la playa, pues oye, obviamente es un complemento, ¿no? O mucha gente que viene ahora y que se levanta por la mañana y, oye, que quiere ir a la montaña, pasear y luego ya vuelve a estar con la familia. Quiere hacer deporte. Entonces todo eso lo tenemos, pero el principal reclamo, guste o no guste, es la playa. Luego ya a partir de ahí podremos complementar con 100.000 cosas más, pero el atractivo es la playa y seguirá siendo la playa. Por fortuna o por desgracia es lo que es. Es lo que hay, bueno. La cuestión es que haya un motivo para que nos visiten. Claro, pero sobre todo que, a ver, que esto es muy sencillo. Si yo como establecimiento hotelero cuando viene el verano puedo poner o tengo una elasticidad en el precio que me permite vender todos los días del verano por encima de las tres cifras, o sea, por encima de los 100 euros, llegando a picos bien importantes en función de la demanda, como hablábamos antes, pues bueno, quiere decir que la gente me viene en verano a la playa. O sea, si tuviéramos, digamos, el principal atractivo fuera el cultural o fuera algún otro, pues oye, estaríamos hablando que probablemente en primavera y en otoño también podríamos estar vendiendo a 100, 120 euros, pero es que no es el caso, por desgracia. Nada nos gustaría a nosotros más que poder vender más caro durante todo el año, pero bueno, al final la estacionalidad del verano sigue siendo muy pronunciada en Gandía. Digamos que el momento de elasticidad, el precio que a nosotros nos permite ganar y optimizar la rentabilidad se concentra pues del 23 de junio al 15 de septiembre y por lo tanto nosotros eso es lo que tenemos que trabajar y donde, pues bueno, pues tenemos ahora mismo los recursos para, o donde podemos generar los recursos que necesitamos como empresas. Para buscar esa desestacionalización fuera de esa fecha de la que me decía, del 23 de junio al 15 de septiembre, ¿qué necesitamos? No sé si competiciones deportivas que atraen a gente de fuera o también el inserso que se ha quedado ahí este año en un debate abierto que no sé hasta qué punto es rentable. A ver, no, el inserso no es rentable, nunca ha sido rentable. El inserso es rentable con volúmenes de trabajo muy altos, pero hasta ahora, este año ha sido absolutamente deficitario y desde luego si no se plantea de cara al año que viene con los costes que estamos teniendo que soportar un inserso por encima de los 28 euros, me parece que no deberíamos siquiera plantear que ningún hotel entrara. ¿Por qué? Pues porque es eso, o sea, no puede ser que nosotros se nos vayan los costes energéticos un 300% y tengamos que seguir dando, pues bueno, y luego si es un programa social, pues bueno, da venta, yo qué sé, o sea, ayúdanos de otra manera para que efectivamente sea social. ¿Nunca ha sido rentable en este año con la crisis energética y con todo lo que tenemos de costes? Imposible ya. Claro, no, sobre todo que era un programa social hecho para gente que no había viajado nunca, gente con pensiones más bajas que la que tenemos ahora y para mantener el empleo. El problema que afrontamos es, uno, que del mes de noviembre al mes de febrero la demanda ha desaparecido por completo de Gandía. Entonces Gandía tiene en esos meses un problema de demanda. Por otro lado, pues bueno, o sea, los precios se han ido congelando y no han respondido ni a las evoluciones de salariales, ni a las evoluciones de coste, ni a las evoluciones de, pues bueno, de las necesidades que nosotros tenemos que cubrir. Es que al final resulta que estos pagan 23,50, 24, 24,50 euros en función del hotel y con ese precio que vamos a un restaurante y comemos por ese precio por persona, pues oye, con un primero, un segundo, un postre y bebida, o sea, agua y vino, nos daríamos por satisfechos, pues resulta que nosotros por ese coste tenemos que darles desayuno, comida y cena con las bebidas incluidas, que tenemos, vamos, con el agua y el vino incluidos, que tenemos que hacerles la cama, que tenemos que ponerles un programa de animación, que luego, por supuesto, cualquier servicio adicional que tengas en el hotel lo tienes que tener disponible para ellos. Entonces, claro, se te disparan los costes, pero ellos te congelan el precio, ¿no? O sea, lo siento mucho. Es imposible ese precio que... Entonces, o tienes muchísimo volumen y te suben un poco el precio, o si no, ya creo que estamos en un punto en el que no es planteable el incenso tal cual está ahora. El problema es, bueno, que es una cuestión política, que lo estamos viendo, que a nivel político incluso abren un debate con desconocimiento total y absoluto de lo que va el programa y, bueno, pues es complicado si quienes tienen que tomar las decisiones han sido incapaces de acercarse a hablar con el sector. O sea, eso, por desgracia, es así. Sí. Luego, volviendo a la pregunta de la desestacionalización, a ver, las competiciones deportivas pueden ayudar, pero se concentran en fin de semana. Y entre nosotros al final tenemos que intentar trabajar los siete días de la semana, ¿no? Sobre todo hoteles que ya tienen un cierto volumen o que necesitan un cierto volumen, pues porque pasan de las 200 habitaciones. Esos hoteles o les garantizas tener de manera diaria una ocupación cierta o es muy difícil que, bueno, pues que se puedan permitir estar abiertos en, pues bueno, en épocas en las que no generan volumen de negocio. Ya no te digo precio, pero sí por lo menos tener volumen de negocio para poder garantizar unos puestos de trabajo y un servicio de calidad. Sí, una continuidad que puedan tener. Exacto. En esas competiciones deportivas entra precisamente la semana pasada el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandía presentaba las actividades, una oferta de mil actividades, tanto iniciativa pública como privada. Entiendo que todo eso ayuda al sector por todo, por lo que si preguntan, aparte del sol y playa que buscan, tengan esa oferta y entre ellas también están las competiciones deportivas. Un abanico también que desde el sector entiendo que ves con satisfacción, porque también se convierte en un atractivo. Sí, 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 por supuesto. O sea, nosotros estamos encantados que, y además siempre lo hemos apoyado eso, ¿no?, por cuenta de Ayuntamiento, bueno, pues que se monten actividades y que se monten, pues bueno, pues bueno, todo lo que pueda montar, pues oye, y por nuestra parte pues que intenten también muchas veces que esas actividades se puedan centrar o tengan más repercusión en lo que es en la zona de la playa, que es donde tenemos los clientes. Al final, mucha de la gente que tenemos aquí viene en su coche, pero el coche lo quiero dejar aparcado durante la semana, pues porque no le apetece moverse o le apetece moverse lo justo. Entonces, para ello es más necesario, tal, en ese sentido, sí que necesitaríamos un refuerzo del transporte público. El otro día también se lo expusimos nosotros al Ayuntamiento, que estamos muy preocupados por el tema del transporte público, sobre todo porque estamos teniendo gente que si termina su faena, sea del departamento que sea, si la termina ya a partir de las once y media, doce, no puede volver o depende ya de compañeros que les pueden acercar a su casa, o si no tienen que pedir un taxi, no tiene sentido, pues bueno, que un taxi, pues por ejemplo, desde donde está el hotel que yo dirijo, que es el de Tres Alcas, al final de la playa, para ir a su casa algún día, pues el precio ya se le está comiendo pues gran parte del salario generado ese día. Entonces, no tiene sentido que ahora mismo tengamos una alternativa de transporte público que ayude, pues ahora mismo estamos hablando de los trabajadores, pero obviamente este verano tiene que ser para los clientes. Claro, también. Entonces, tú hablas con los clientes, muchos te dicen, no, vamos haciendo el paseo, por el paseo marítimo y cuando llegábamos al final cogíamos el autobús para volver, ahora ya no tienes opción, para coger el autobús, bueno, tienes que adivinar dónde para, ¿no? Tienes que bajar, pues eso, a un centro de la mota o a la calle Rioja allá, coger el autobús, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que muchas veces o muchas decisiones que estamos planteando como ciudad que no está teniendo en cuenta al turista o al cliente, digamos, que tenemos en verano. Y eso es algo que deberíamos reflexionar también como conjunto, digamos, de gandiense o de personas que estamos tomando responsabilidades o teniendo responsabilidades en Gandía. Entonces, pues bueno, todo puede ayudar, pero al final también necesitamos que haya alternativas para llegar a los sitios. También nos ha pasado con el inserso, ojo, eh, no ahora. Yo le puedo decir a una persona que vaya a ver para educar, primero que lo conozca, que nos pasa mucho que no lo conocen. Pero tiene que decir cómo puede llegar. Claro, pero tiene que decir cómo llegar. No, pero es que no tengo coche, porque han venido en su autobús, han venido tal, vale. Bueno, pues para coger autobús, claro, tú lo explicas, pero claro, ¿dónde le deja el autobús? En Gandía Ciudad. Estamos hablando pues que le deja, pues bueno, o sea, prácticamente, bueno, le deja en el Paseo de Germanías, pero pues a un kilómetro, kilómetro y medio de lo que es el Pará Ducal. Entonces, pues igual es gente ya más mayor y entonces no es sencillo tampoco para ellos o llegar allí y que se ubiquen para poder llegar hasta el Palau. Creo que esa capacidad de empatía hacia el cliente, hacia el turista, sea de la rama que sea, sí que deberíamos tener en cuenta o deberíamos reconsiderarlo, porque al final es generador de negocio. O sea, quiero apostar por el turismo cultural, está muy bien. Genera economía en los otros sectores. Exacto. Bueno, sobre todo, pues bueno, oye, que si el de la Marina dice que no le es rentable el servicio del autobús, pues oye, si conseguimos favorecer un poco las necesidades de unos y de otros, pues efectivamente. A todos nos irá mejor, a todos los que están aplicados de una forma u otra en el sector turístico. Hablando, ya que ha comentado de ese paseo marítimo y de que ir a buscar el transporte público hacia Claude la moto, eso, ¿qué valoración hacen de esa semi-pea tonalización, digamos, de la primera línea de playa, del paseo? Bueno, nosotros a nivel hotelero pensamos que, y siempre lo hemos expresado así, que se ha perdido un escaparate con el turista. O sea, el turista al final llegaba con su coche y podía decidir si quería ir por el paseo marítimo para ver, bueno, pues para ver el mar, para ver un poco la playa, para, bueno, pues oye, ver en qué destino estaba. Eso, pues bueno, se ha perdido. Entonces, ahora mismo, pues bueno, está muy bien, pues para que la gente pueda pasear, estupendo. Pero, verdaderamente no, o sea, creo que el paseo marítimo era lo suficientemente ancho ya y llevamos muchos años, es que lo decimos antes, el año 18, el año 19, la ocupación, la demanda no es diferente a la de este año. En ese año la gente paseaba por el paseo marítimo y no había ningún problema. Y estaba el carril bici, estaba el paseo y estaba, y ahí va. No había ningún problema. Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que aquello que en el año 2020 salió como una ocurrencia, digamos, o vamos a intentar hacerlo, pues para dar más espacio para las terrazas de los restaurantes, pues bueno, de ahí han decidido tomar una decisión, pues que al final, pues bueno, yo creo que está, pues bueno, hay mucha gente que está contenta, pero hay otros que no. Y por ejemplo, pues todos esos clientes pasantes que tenían restaurantes, heladerías, bares que pudieran estar en primera línea y que había gente que decidía pararse ahí a tomar algo, pues esa gente, pues bueno, se ha perdido. Se ha perdido. Abogán de ese modo porque vuelva a ser como antes. Bueno, por lo menos que tenga transporte público. Que tenga transporte público. O sea, yo es que creo que perder el transporte público en primera línea, si tú decides patronalizarlo, bueno, pues ofrece alternativas. El problema que estamos afrontando ahora es que todas estas decisiones que se están tomando, al estar tomadas una por una y no en un conjunto de una planificación, se están generando problemas de tráfico. El año pasado unos problemas brutales de aparcamiento porque se decidió poner la zona morada al parking de la mota. Y claro, para los trabajadores, para los clientes. Yo tengo compañeros de hoteles que me decían que los clientes tardaban de una a dos horas en encontrar un aparcamiento. Claro, y veía en esa zona y esa zona está vacía. Pero claro, ¿qué te vas a estar? Oye, yendo cada dos horas a echar dinero. Si va a ser una persona que va a pasar el día en la playa, que va a comer en un restaurante o que va a hacer, o que va a pernoctar, es un problema de esos clientes. Entonces, claro, se han tomado decisiones sin ofrecer alternativas a esas decisiones. Y entonces, para nosotros eso es lo que nos preocupa. Pero vuelvo a lo mismo, porque son decisiones tomadas quizá con poca empatía hacia el cliente y en este caso también, incluso lo que te decía hace un momento, hacia los propios trabajadores de los establecimientos hoteleros, desde luego. Y luego, pues bueno, de cualquier otra cosa. Es que al final, es que ya digo que es un tema complicado, pero oye, yo sé que hay que repensarlo, que hay que tomar decisiones, pero que esas decisiones estén tomadas dentro de un conjunto y dentro de un consenso. Pero que no puede ser que un día por la mañana, pues oye, nos metamos en el Instagram de Radio Gandía y nos enteremos, pues oye, que han decidido poner una zona morada, que es que es como nos enteramos todos el año pasado. O sea, no me parece que sea de rigor, que unas decisiones que nos afectan a todos, que nos afectan gravemente y que nos perjudican a nosotros como sector, nos tengamos que enterar a través de la prensa. Que no sea algo consensuado. Claro, sobre todo que no se valoren pros y contras, porque es que yo creo que en ninguna de estas decisiones se está valorando pros y contras. Entonces, a mí me parece estupendo. Oye, las decisiones hay que tomarlas y oye, pues se pueden debatir y seguro que se pueden consensuar o bueno, hay que tomar decisiones que a veces no son de la graduación. para todos y algunas veces nos perjudican a nosotros. Nosotros en ese sentido, mira, pues hay veces que te toca pechugar y apechugas. Ah, bien, que tú veas que una y otra vez veas que las decisiones no nos están, vamos, que ni se nos consultan y que luego encima nos vemos perjudicados por ellas. Pues hombre, hay veces que te mosqueas y es algo que nosotros como sector sí que nos gustaría que nos tuvieran más en cuenta para este tipo de decisiones. Ya digo, que nos afectan ya nosotros como empresa, sino que nos afectan a los clientes y a los trabajadores. A todos. Pues esperemos que tomen nota desde el ayuntamiento de esas reivindicaciones del sector hotelero. Me centro en dos cuestiones menos agradables. Por un lado, la primera hace, le escuchábamos a usted la semana pasada aquí en Radio Gandia hablar de esa discriminación de un hotel, de la playa hacia un grupo de personas con discapacidad intelectual. Comentaba usted que ese hotel no entra en la asociación porque no cumple con el código ético. ¿Considera que esto va a crear mala publicidad para la playa de Gandia? Bueno, a ver, por temas familiares he estado recientemente en Madrid y algo me han comentado, pero bueno, yo creo que al final, pues bueno, afortunadamente se está diluyendo la noticia. Va a ser un caso aislado y han venido, han disfrutado de la playa. Pero es que no solo ese grupo, no solo ese grupo. Es que yo el otro día, pues hablando con los compañeros de los diferentes hoteles y cuando les preguntas y tal, pues es que prácticamente todos hemos acogido esta primavera, pues algún tipo de grupo de estas características, ¿no? Con algún grado de discapacidad u otro, ¿vale? Y entonces, pues claro, nos sorprendió la noticia, pero claro, sí que es un tema delicado. Y al final nosotros somos un sector que abraza la, pues bueno, todos a lo que es la multiculturalidad, lo que es la integración, lo que es la diferencia, porque al final el turismo va de eso. El turismo va de eso. O sea, yo para mí, a mí me parece, pues bueno, estupendo las medidas que podamos tomar de gay friendly o lo que queramos, pero es que en los hoteles lleva viniendo todo tipo de público, desde tiempos inmemoriales. Y es que nunca ha habido ninguna discriminación a nadie. Tenemos en las plantillas gente de toda raza, condición, religión, de todo lo que quieran. Es que siempre ha sido así. Los que hemos tenido la suerte de trabajar fuera de España hemos trabajado con gente de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes... Ya digo, cada uno con sus gustos y con sus cosas. Siempre ha sido así. Entonces, para mí pensar que en el turismo, como sector, pueda haber una persona que no quiera aceptar esa situación, pues bueno, me choca profundamente. Y luego, por supuesto, que no ha de tener cabida en este sector. Oye, ¿podrá tener cabida en otro sector? Que no te digo que no. Pero desde luego en el turismo, donde lo que tienes es todo esto y eso va de la mano también, incluso de la discapacidad, pues entiendo que no tiene... O sea, ya digo, o sea, es que estamos hablando de una cuestión moral humana. O sea, no estamos hablando de... Claro, entonces una cosa es que, bueno, que puedas... Quieres determinar unas determinadas... Bueno, que quieras poner, digamos, unas determinadas circunstancias para que el grupo venga a tu hotel. Pues porque las necesitas, pues porque no quieres arriesgarte, porque has tenido problemas en el pasado, porque se pueden dar cien mil circunstancias. Cada hotel tiene su historia y... Sus motivos. Sus motivos. Pero desde luego lo que no es de recibo es dar la respuesta que dieron. O sea, dar la respuesta que dieron. O sea, es que... O sea, a mí no... Ni como presidente de la asociación hotelera, ni como gestor de un establecimiento hotelero, ni como persona, quiero decir, porque es que yo... Es que yo tengo un tío con discapacidad, mi madre trabaja con niños con discapacidad, la discapacidad está presente en mi vida desde el día que yo nací. Entonces, quiero decir, o sea, cuando me plantean esta situación es que, bueno, no me entra en la cabeza, no puede entrar en la cabeza. Dejamos que sea un hecho aislado, que se quede ahí, que ya no tengamos que lamentarlo. Y que aprendan también ellos, pues también cómo gestionar mejor estas situaciones. O sea, que se aprenda la lección de esta situación que nos ha puesto en boca de muchos medios de comunicación nacionales. Sí, el principal problema es que este hotel lleva el nombre de la ciudad, en este caso, ¿no? Entonces, pues claro... Nos ha señalado. Nos ha señalado. Porque si fuera cualquier hotel que no lleva el nombre de... Ya no lo digo por ser de Gandía, en este caso, sino por ser de cualquier... No se asocia tan fácilmente. Claro, pero o sea, yo qué sé. O sea, el hotel se llama el Gandía Palace, pues oye, es que, claro, ¿qué vas a decir, no? Que vas a... Y tal, pues no tiene sentido, pero te hace el doble de daño, claro. Bueno, pues cuestión ya hablamos con el grupo de personas que sí que ha podido disfrutar, que se marchaba precisamente ayer mismo y que se marchan encantados y que han dicho que volverán. Eso es lo que queremos, que vuelvan. Y por otra cuestión, la última, acabo ya. El tema de la arena, de ese trasvase de arena para otras playas afectadas por la regresión, finalmente ha habido solución. Costas ha atendido la exigencia del ayuntamiento. No podíamos estar en esa situación en el mes de julio porque eso tampoco era algo que nos iba a beneficiar ni nos iba a ayudar a esa publicidad. Y es que el día... O sea, nosotros en el puente de... Bueno, el puente de San Isidro, que es el del 15 de mayo en Madrid, el día 16 fue festivo. Nosotros tenemos gente aquí, y esa semana, volvemos a decir que el mes de mayo ha sido bueno en cuanto a ocupación. Hemos tenido el hotel prácticamente lleno, que cuando querían bajar a la playa no podían acceder. No podían acceder. Entonces yo sé que, bueno, pues que Costas hará lo que le venga en gana y que es un ser superior, que nos puede... O es un ente superior que está por encima del bien y del mal. Pero, bueno, oiga, lo que no puedo decir es... Hay riesgos... O sea, esos trabajos con maquinaria pesada en una época en la que tienes ocupación hotelera, ¿vale? Y estamos hablando, pues que el hotel en esas fechas pues teníamos 700 clientes. Y esa parte estaba pasando maquinaria pesada por ahí. O sea, a mí no me parece de recibo. O sea, no por ser Costas ni por ser nadie. O sea, a mí me parece que podemos ser todos los solidarios del mundo con las playas que tengamos que serlo. Que si efectivamente hay una molestia o bandía receptora de mayor cantidad de arena, pues porque los espigones están evitando que llenar... Vale, me parece muy bien que seamos solidarios. Luego también que cada municipio reflexione sobre si los metros de playa que ha perdido o si construye muy cerca la playa, ¿vale? Eso yo ya no soy experto, pero que cada uno haga la reflexión en su casa. Pero desde luego lo que no me parece recibo es que se haga en mayo. Que estén los bañistas y las excavadoras al mismo tiempo en el mismo tramo. Claro, pero ya no solo los bañistas. Es que en fin de semana, aquí ya hablo como padre de familia. O sea, yo voy con mis tres hijos y te encuentras, bueno, agujeros en la playa, los que quisieras. La montaña, la arena, pues para una niña de dos años difícil de acceder al agua del mar, la maquinaria allí aparcada sin ningún tipo de valla que dejara el acceso ni nada por el estilo. Bueno, me parece que en ese sentido se podrían haber hecho las cosas de otra manera, ¿no? O sea, luego ya el agravio comparativo que cuando está anidando el chorlitejo nosotros no podemos ni acercarnos por ahí porque si pegamos un soplido lo espantamos y que tengamos máquinas o camiones de, pues bueno, de 20, 25, 40 toneladas allí metidos días y día también, ¿no? Creo que, hombre, un poquito de... Ante la ley somos iguales todos, ¿no? Esto lo dice la Constitución, ya no lo dice ni Costa ni lo dice el Ayuntamiento de Gandía. Ante la ley somos iguales todos. Pero bueno, sí que me parece que ha dado mala imagen de ciudad, por lo menos a los turistas que hemos tenido en esas fechas. Y bueno, lo mismo, pues algo que se tiene que replantear. No es que la tormenta fue a finales de marzo, bueno, pues lo podría haber hecho usted en abril. Pero yo digo, es que son cosas que no ayudan. El otro día también los puse en la mesa de turismo y se lo dije, claro, o sea, el turista que lleve viniendo aquí, por ejemplo, pues desde otoño del 19 está viendo que tenemos toda la hora de equipamientos que se está haciendo. Pues primero el primer tramo que se hizo, digamos, en la zona, digamos, de acceso, desde el norte, desde el acceso norte, digamos, a la playa y posteriormente, pues la zona de equipamientos más propiamente dicha, que es la que se está haciendo ahora. Pero es que vamos camino de tres años de obra. Entonces, es que a mí la... No sé, creo que la reflexión que tenemos que hacer como imagen de ciudad es esa, decir, oye, es que aquí qué es lo que pasa. Luego hay otras obras que yo entiendo que son necesarias, que viene el dinero dado de subvenciones y que tienen su plazo de ejecución y que hay que hacer la obra tal. Yo todo eso lo entiendo, lo justifico y lo defiendo a quien haya que defenderlo, pues porque es lo que nos toca y hemos tenido la suerte de recibir el dinero. Pero esta otra me parece que es para hacérnoslo mirar. Para hacérnoslo mirar porque al final, oye, vuelvo a lo mismo. Si estamos teniendo lo que decíamos antes, problemas de aparcamiento y vemos que ahí lo que hay es obra y luego todo el polvo que se levanta con el viento y demás, pues... Todo eso no ayuda. Todo eso no ayuda y, hombre, se debería haber acelerado desde luego la ejecución para que de cara a este verano hubiera estado terminada. Bueno, pues Luis Rodríguez, perdón, Luis Rodríguez de Rivera, presidente de la Asociación Hotelera de Gandieras. Gracias por haber venido. Esperemos que sea un buen verano porque el éxito también del sector va a ser bueno para la ciudad, para la economía y que sea ya el de la recuperación. Esperemos, esperemos. Sí, que además cuanto mejor nos vaya a nosotros, más puestos de trabajo, más puestos de trabajo haremos más riqueza, por lo menos que los jóvenes que están estudiando puedan disfrutar más de su año escolar con los recursos que ellos mismos generan. Pues estaremos pendientes de esas previsiones y de cómo les va al verano a todo el sector. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes. Les espero la próxima semana. Gracias.